Muy buenas, bienvenidos a Puro Gamer, hoy estamos a 34 asquerosos grados Así que vamos a hacer una comida muy fresquita, típica del sur de España, conocida como gazpacho Para hacerla necesitaréis tomate, pepino, tomate rojo, pimiento rojo y pimiento verde, cebolla, ajo, pan, sal, aceite y vinagre ¡Comenzamos! Vale, yo lo voy a hacer en esta licuadora, pero lo podéis hacer en cualquier licuadora, en cualquier batidora, ¿vale? Vamos a echar un diente de ajo 50 gramos de pimiento rojo 50 de pimiento verde 70 gramos de pepino 40 de cebolla 1 kilo de tomate La licuadora que sea grande, porque si no... ¿Vale? Es típico de aquí echar un poquitito también de pan del día anterior Nosotros vamos a echar unos 150 gramos El problema que empezamos a tener es que no nos entra ¿Vale? Tenemos los 150 gramos Después vamos a añadir la sal Unos 50 gramos de aceite Y vinagre Esto al gusto, ¿vale? Es muy personal A mí me gusta bastante, así que voy a echar Ahora sí Y ahora lo vamos a licuar Yo como no me entra voy a sacar el pan Lo voy a licuar, lo voy a echar el pan Y lo voy a licuar Ahora, ¿no? Bueno, pues ahora que lo tenemos Tenemos una masa bastante sólida O sea, bastante consistente Así que vamos a tener que añadir un poquito de agua Mi secreto, agua del frigo ¿Habéis visto que ni se mezcla? Echamos unos 200 mililitros Y mi segundo secreto ¡Hielo! ¿Vale? Así que nada Ahora lo vamos a licuar Y ya tenemos preparado el gato Bueno, pues una vez que lo tenemos Se suele servir en una taza Echamos un poquito Y por lo menos en mi casa Se come con cuchara Se suele servir a veces Gachitos de pimiento O gachitos de alguna otra verdura Pero eso son un poco Pijadas Así es como se lleva haciendo Desde que yo nací en mi casa Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego chicos!